Un carrobomba explotó este sábado en un concurrido mercado en la ciudad siria de Talab Yad, en la frontera con Turquía, causando al menos 14 muertos y unos 20 heridos, incluidos niños, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este observatorio, con sede en Londres, pero que cuenta con una amplia red de activistas en Siria, precisó que la detonación del coche dañó varios inmuebles cercanos, así como varios vehículos, sin embargo, no identificó a los autores del ataque. El Ministerio de Defensa de Turquía, que coincide con la cifra de víctimas, atribuyó el atentado a la milicia kurda de las Unidades de Protección del Pueblo, que Ankara considera terroristas, pero que fueron aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Talab Yad, ciudad fronteriza con Turquía, fue tomada por las fuerzas turcas tras la recién suspendida Operación Fuente de Paz, lanzada el 9 de octubre en el noreste de Siria con el fin de alejar a los terroristas de la frontera y crear una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco. Desde entonces, al menos 137 miembros del Ejército Nacional Sirio, aliado de Turquía, han muerto y unos 508 resultaron heridos en combates con las fuerzas democráticas sirias. ¡Gracias!